¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Bueno, no sé si habréis visto ya el vídeo del cargador rápido para coche de Inatec, donde os relaté que iba a recibir un accesorio para Rode o varios paquetes de Amazon y me llevé esa sorpresa de que recibí ese producto de la empresa Inatec, que me lo ha facilitado para hacer la review en el canal. Bueno, pues aquí tenemos el paquete, el otro paquete que sí esperaba y que espero que sea el contenido. Oye, que si alguna empresa quiere mandarme algo más, yo encantado. Así que vamos a proceder a abrirlo, que este sí espero que sea lo que estaba esperando, ¿vale? Y no nos llevamos ninguna sorpresa más. Y si no la llevamos, que nos la llevemos juntos. Bueno. Dos cositas debería de haber en este paquete y no va a ser esto. Esto lo quitamos por aquí. Aquí tenemos uno, que esto ya os sonará, ahora veremos un poquito mejor. Y aquí tenemos el gato espachurrago, estampado, que esperaba. Esto. Este Dead Cat, ¿vale? Que es el accesorio para el micrófono Rode que vimos. Así que vamos a sacarlo. La caja ya no nos interesa. Y por supuesto nos vamos a centrar en esto. Esto es para anular el ruido del viento o cortarlo un poco más cuando grabas en el exterior, en la calle. Es de piel sintética, como de pelos. Muy suave. Ahora está muy suave. ¿Veis? Rode. O sea, el accesorio para el micrófono. Viene aquí con un velcro. Y aquí es donde pondríamos nuestro micrófono. No es de piel auténtica, ¿eh? Piel sintética. Ya os pondré el precio, comprado como ya sabéis, que lo habéis visto, en Amazon. Lo vamos a poner al micrófono. Vamos a ponerle la fondita para que no pase frío. Lo introducimos. Con cuidado. Venía como accesorio. Entra un poco prieto, pero espero que valga. Pues va que con esto parece que llamas más la atención, ¿verdad? Cuando estás grabando. A Ana no le gusta mucho el peluchón. Le hace, bueno, le hace gracia. Sí, justo. Encaja como un guante, como un calcetín. Y ahora le abrochamos por aquí. Esto lo giramos. Y quedaría una cosa así. No sé si lo estáis viendo bien. Nuestro gato. Queda muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.